Vende tus skins en Rusty Shell, te ofrecerán el mejor precio del mercado, además podrás retirar tu dinero en criptomonedas y Paypal. Dinero instantáneo sin esperas, automáticamente lo tendréis en vuestro balance. Gracias Rusty Shell por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Hola Primico, al paso que vamos vamos a alcanzar la meta de 10.000 suscriptores en YouTube, mucho antes de lo esperado. Muchísimas gracias a todos por el apoyo en los últimos vídeos, de verdad os estáis coronando. Así que bueno, eso, muchas gracias y espero que disfrutéis del vídeo. Mejoran los horno de soda metal, loco. Son los flipas que vamos a rellear. ¿No hay escaleras de mano? Las hago. ¿Hay madera? No. Puerta de gara. Da igual, esos 12, 4 para abajo y 4 pepbo. 8. Eh, viene, 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 viene. Lo he hincha a la pocha que me cago. A dos. Cuarto. Van a salir, cubre arriba. Lo he hincha a la pocha que va. Sí, sí, sí. ¡Lol! Full farmeo. Vete, vete, vete. Un y uno por detrás, detrás del otro. Full farmeo. No me coge todo, eh. Vale, ahora pido yo. Te van a salir. No, vete a la pocha. Te juro del destecho. Sale ya, sale ya. Me van a matar. No, vete, vete tú. Tú, vete, tú, vete. No, no, no. Lutea, lutea, lutea. No voy a dejar eso ahí. Lutea sin miedo. Muerto. Lutea sin miedo, bro. Vale, vale, vale. La puerta de arriba abierta, eh. No, a la derecha. Está el otro en la casa. Vale. 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 Coge lo todo. Ponte su full charge. ¿Tiene el hito, oré? En el agua. Cuida que te pueden salir por la puerta abajo. Que no te vean tirar pa' casa. Tira pa' la izquierda. Vale, el techo. Claro, el combustible. Te he dado una. Tira pa' la izquierda, como si viéramos pa'ca. Lo he quitado ya. ¿Cuánto tenías? 130. Lo he dejado aquí mismo por ahora. Muerto. Techo. Tira el techo. Un toque. Que ya no me lo he matado. ¿Lo puedes buscar? Muerto. Black chocolate. ¿De qué me suena? Una barca. De dos tíos. Cono. Que estaba justo poniéndolo ahora. Hinchado uno, Cono. Hinchado uno. Buenas. Son dos muertos. Ve y lútalos si quieres. Si ellos no salen, nosotros entramos por ellos. Esquina derecha. Vale, vale. No, pues, subí, eh. Bueno, sí, 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 se puede. Métele pego. Súbeme, diablo. Sube, sube, diablo. Puerta cerrada, ¿eh? Puerta cerrada, ¿eh? Una puerta de garage, Cono. Ha encendido torreta, ha encendido torreta. Ha encendido torreta. Ha encendido, no son cuatro. Como hablan los crudos. Tío dentro, como hablan, como hablan los explotos. Han puesto la level 2 aquí en medio, creo. Vale, sí. Ah, ahí tiré un kick con a más. No lo he matado, ¿eh? Plano aquí. Me han matado Me han matado ¿La han matado o no? No, no, no ¿La han matado? No, no, no Me he tenido que tirar Esa es la bajada Sí, mételo ahí Aquí, le pego Te va a dar la mía ¡Métele, métele, métele, métele! Buena A la mierda Esto ha terminado Ahí es donde decía yo de primera Tío, 19 muros Y por todo ¡Hala! El armario es lo que tiene Hay que poner el armario Sí, pero no tengo madera ¡Hala! El armario es lo que tiene No tienes madera Estoy haciendo Sí, sí, sí Lo estoy haciendo Vale ¿Más madera tiene? Aquí es madera Aquí es madera Vale, cubrí ¿Dónde dice que está la madera? Arriba, arriba Una puerta de chapa ¿Has quitado los cristales? Sí Buah, vaya caja de campos, ¿no? Mira el armario Lo que puede tener Yo tengo más pólvora y tela Mira Puedo entrar para acá arriba, eh, Tore Vale Voy a hacer ahí una paña GG, bro GG ¿Lo ha dejado? No, voy a ver ¡Uh! ¡Qué con AK! Dos con AK Dos con AK Viajando ya No, 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 no No, no, no Dos con AK Vengo desde casa, ¿vale? Una muerta Muerta, que pueda a ver Muerta, muerto Muerta Muerta, muerta Muerta Es como... Esa, que pilla mierda, tío. Pa' casa que llueve. ¿Y esa o otro? Qué maldad. Que va una, que va dos Seguro no lo quería poner, ha sido mis clips ¿Tú le estás disparando? Que has dicho lleva uno, lleva dos Sí, sí, que me he hecho dos Son dos Lleva dos, lleva tres, lleva tres Otra más Voy a guardar Me ha matado, tres, 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 lleva en la de la casa Me ha matado uno Muerto, muerto, muerto ¿Han matado un full HQ también? Hasta ahí Muerto Muerto Yo, ¿podrías de parar de usar Silen 2 en un M2? Ya, ya, ya Para, salchicha Para, ya Muerto, muerto Todo muerto Muerto Muerto, el tejado aquí Mucha hit Mucha hit Mucha hit Es el tejado, ¿eh? La torre esa de mierda Hola, 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 que me ha dado Full scripted, tú ¿Qué tejado? La torre esa de mierda Lootear y venir Mocha, le he metido mocha Van a venir desde atrás Estos que hay matado Lootearle y venir Necesito los otros, lootearlo Ya está yendo para allá con un saco uno Vale, lo tengo aquí Va, full chapa Necesito que los lutees con Cono, full chapa Ahí enfrente Te cubro si quieres Alante, alante, alante Ese no Vale, te va uno Pienso que ha respawnado y lo ha matado Lutea, lutea ahí delante Sigue recto, sigue recto Y aquí otro semi Lutealo Vámonos Python Me ha dado esa 10 de vida ¿La pata? Sí ¿Te luteo la Python? Muerta la Ballester Podéis iros, chavales Vámonos, pata Me voy, sí, lo llevo todo Motopico y todo, loco Métale aquí Y no es mejor meter No, porque aquí Por aquí, por aquí Por aquí Ahí En el hueco ese Aquí En la pared No lo ha quitado Por el otro lado Mete otro Mete otro En el mismo sitio Y meteros para adentro ya Sí Sube en el sitio Ligeros porque esa peña van a ver Sí, meteros para adentro ya Sí, meteros para adentro ya De la mano Tío, aquí, aquí tengo Que era doble Que era doble No Joder Deja de matarlo Que se acuerden de mí Ahí la escalera Ahí la escalera Ahí La escalera Ahí La escalera No tira eso No 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 Me extraña que tengan tan poco Bueno, hay aquí Tonson y todo Sí, no Pero que féchame Que los que más tienen En madera En las cajas ¿Sabes? Metal si le cogí del armario Yo tengo algo Que es acá Por ahí Estaría aquí Y abajo ¿Sabes? Pum Pero es que a ver suene Esto tiene pinta de tres puertas Al núcleo Más chico Es de total, ¿no? Esto van a ser entre puertas, ¿no? Desde la vuelta No queda otra Nos veo picando Bunker Vale Esto va para el centro ¿Tienes más careras? No, 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 no ¿No? No Bueno, primicos Ya sabéis Para un vídeo Día sí Día no En la semana Ya sabéis 450 likes En este vídeo Y tenéis un próximo vídeo Pasado mañana Además No olvides suscribirte Y que sepas Que todo este contenido Sale de mi canal de Twitch Lo tenéis abajo En la descripción ¿Qué tal si os paseáis algún día? Y me dejáis un follow Y venís a hacerme compañía Y me dejáis un follow Y después lo que va a ver Nos va a faltar Ahora, boludo Garaje Full azufre Full azufre Azufre aquí también Creo que tienen chicha esto ¿Eh? Creo que tienen chicha o no Sí Creo, creo Pero Me llevo toda la madera Un poquillo azufre sacado En casa hay más azufre, ¿no? Cuídame la corredera esta Vaya si es que no la líe Cuando volvimos Nos preparamos un par de F1 Para tirarla abajo Porque probablemente Algún tieso Se metería con Divi Y así fue ¿Aquí? No, no está a mí ¿Tú pís? Dos tíos, dos tíos ahí, ¿eh? Rápido Que recargue Recarga otro Semi Uno con Semi Un negro a la derecha Ya vamos a matar No pasa nada Te matamos Lo sabía Yo lo sabía, bro No, dale Ya, a ver Que se me destroza la vida Aquí atrás Mucha comida Munición Mucha piedra Peto, ¿eh? ¿Estás a tope de vida O te... Te me vas a matar? Es que es fein Es que es fein Construativa Tiene este Esto, ¿eh? Mira, dos filas de azufre Por lo menos En esa caja Que se ha escupido Ah, miramos todo Durmiendo aquí uno Ya puede chapa Un secuado que tiene este encima Un bol Nada mal este luz, ¿no? Bueno, primico Quería comentaros una cosa Como ya muchos sabéis Me estoy dedicando a full a YouTube Y Twitch Así que está ahora mismo en mi trabajo Así que si queréis apoyarme de alguna manera He activado los miembros de YouTube Así que ahora os podréis unir a mi canal Así como en Twitch una suscripción Me estaréis apoyando enormemente He colocado diferentes precios Para que sea más asequible para unos y otros Además colocaré ciertas ventajas Como tener un rol especial en mi Discord Os mencionaré en cada vídeo Además de Podréis ver los vídeos antes que los demás Pero eso sí Esta última ventaja tendrá que esperar Ya que vamos a tener otro bebé Y obviamente andaré justo de tiempo Así que esta opción tendrá que esperar Así que si queréis apoyarme Ya sabéis cómo hacerlo Espero que hayáis disfrutado el vídeo Si ha sido así Ya sabéis qué tenéis que hacer Apoyarlo con un pedazo de like Suscribirte si eres nuevo Y ya sabéis dónde nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Chau.